En un mundo donde los héroes dominan la justicia pero principalmente la publicidad por ser la fuente de sus negocios y de toda una corporación que se ha cimentado con la imagen de los supers un joven común con un trabajo común tendrá una propuesta poco común para tener coito Enchufar un cable significa sexo No, ir a limpiarte la cañería significa sexo Enchufar un cable significa que quieres que vaya a tu casa y entre a cagar Y esta bella pareja no durará ni los primeros comerciales porque la novia es embestida por un super miembro de la élite de los Seven e intocable ante la ley o el escarnio popular porque a pesar que Huey sabe muy bien que su novia estaba fuera de la acera la culpan por haberse puesto en la calle pero para estar seguros quieren que nuestro pana firme un documento para evitar futuras denuncias lo que considero un insulto porque los manda a cagar No firmaré nada largo O bueno, los manda a cagar de una manera más suave pero lo hace Ese gesto llega a oído de Butcher que visita a Huey presentándose como un agente del FBI que quiere exponer a los supers y toda su porquería porque lleva mucho tiempo quitándole la vida inocente sin consecuencias solamente por el asqueroso dinero que les hace ganar a las corporaciones y si bien Butcher le muestra toda la degeneración que vuelve a los supers suma a una cinta donde A-Train o Audaz para los cuates se burla de cómo arrolló su novia no es suficiente para que Huey quiera ayudar al extraño ¿Qué? Sin bolas Para el lamento otra historia se cocinará porque una joven de nombre Amy o Starlight se prepara para su casting de ingreso a los Seven el cual pasa gracias a su entrevista honesta y transparente por lo que la llevan a la torre de los supers en donde Deep, uno de los miembros de ese equipo la presenta a la prensa para luego darle un tour por el lugar y sacarse el pito antes de decir el secreto de cómo ser una amiga más de la élite de los superhéroes ¡Cállelo si funciona el mundo! ¡Si quieres amigos, debes pasar esas vergas primero! Este evento es inevitable para Amy que termina vomitando en el baño donde Queen Maeve, otro miembro de los Seven se aparece para darle un consejo que nadie nunca la vea llorando cosa difícil porque ahí también estaba traslúcido de nube espiando con lo enfermo que es pero todo este nuevo cauce en la vida de Amy la lleva a llorar después de mentirle a su madre diciendo que todo estaba bien en una banca en un parque donde se cruza justamente con Huey que seguía buscando sus pelotas y que ambos indirectamente se dan el valor que necesitan para afrontar sus situaciones Amy va a la mesa de los Seven a enfrentar al hombre que abusó de ella y que encima le manda un indirecto al canalla ese Me preguntaba si vendrías Es difícil tragarse tanta presión y Huey va donde Batcher para aceptar ayudarlo aceptando firmar el contrato para que pueda entrar a la torre y poner un micrófono que los ayude a escuchar todo lo que planea los Seven y después de tener un frame de dudas hace toda la maroma del micrófono pero este se le cae en el baño que le da la oportunidad a traslúcido de ver el asunto y luego darle una visita en la noche a Huey para ver quién poronga puso ese micrófono lo bueno que ya Batcher para pechar teniendo una pelea con traslúcido donde usa la estrategia similar a la de Dragon Ball cuando Yamcha enfrenta al hombre invisible Pero igual el man es un super forlo que derriba a Batcher lo bueno que Huey le electrocutó el culo por un dato sobre la piel de traslúcido que escuchó en G-Follow ahí comienza a sonar las sirenas y Batcher le dice eh recuerda que te dije que era del FBI pues no es cierto así que tenemos que levantar el cuerpo de traslúcido y llevarlo con un contacto que nos ayude y ese hombre es Frenchie un viejo amigo que tiene conocimiento armamentístico y en sustancias tóxicas que termina viéndose obligado a involucrarse porque traslúcido ve su rostro así que justo deben pensar la manera de quitarle la vida cosa que no quiere Huey porque nunca ha matado una mosca y ahora le piden que colabore con un super el asunto que si no lo hacen pronto pueden ser encontrados por los otros 7 y colgado de las pelotas lo que los pone contra el reloj porque no hay nada que pueda atravesar la piel del superhéroe invisible ni las balas o cortarlo y obviamente esa ausencia comienza a ser notada en las oficinas de Boat aquí viene A-Train ¿qué? ¿cómo que A-Train? eso no tiene gracia aquí sí mejor me quedo con el meme anterior por favor aquí viene Audaz mucho mejor lo malo para Boat que con ambas voces Audaz es terrible pero todo para poder improvisar este tipo de casos porque el niño quería a traslúcido como su último deseo bueno tal vez él pueda venir la próxima semana o al... y no sería el único evento que se pierda porque esa noche tiene que ir a hacer un operativo al lado Deep por lo que será reemplazado por Starlight que no está muy cómoda trabajando con su abusador por lo que al momento del patrullaje se comporta hostil con el hombre pez que busca victimizarse porque afirma que solo lo usan como un mero entretenimiento para la empresa en ese momento los traficantes aparecen y ambos logran usar sus poderes para detenerlo lo que no sabía Starlight que todo esto sería filmado como un reality obviamente esto no le trae nada de satisfacción al menos no tanto como agarrarse a piñas con dos chicos que estaban a punto de abusar de una chica el problema que actúa independientemente era contra las reglas de Boat porque podía meterla en problemas ya que en las grabaciones que se viralizaron lograron reconocerla como Starlight y Amy pero no como alguien que estaba salvando a una chica sino solamente golpeando a dos borrachos en el callejón de esa manera Starlight se reúne con Madeline y el equipo de marketing porque la víctima habló en reales haciendo que las acciones de la heroína sean rivalidades y apoyadas por el público por lo que quieren aprovechar el revuelo para crearles una historia de superación y un nuevo traje más revelador lo que no le gusta y ni que se niegue a usarlo pero le dicen las huevas porque ella es una empleada solamente así que accede a lucir su nuevo traje frente a los fanáticos que le terminan dando la razón de por qué no lo quería usar otra historia que se escribirá será la de Boat que quiere crecer como empresa teniendo el monopolio sobre los super y que negocia con distintas ciudades para llevar a sus héroes a protegerlas por un monto generoso dinero y cuando su directora Madeline se choca con una calde que sabe el secreto del compuesto B que hace a los super supers deberá acceder a sus chantajes pero no por mucho porque se revelará la verdadera otra cara de Haulander porque el superhéroe de todos es terrible objeto que destruye ese avión con todo y niños a bordo obviamente esto lo hizo a espaldas de la directora Madeline por quien tiene una extraña obcepción que se va mostrando a lo largo de la serie porque a veces es como una madre y otras como un amante re turbio el tema que Madeline es tremenda patrona porque gracias a Deep ya sabe que Haulander fue quien estrelló el avión y le pide desde el amor que no se meta más en los asuntos del negocio de Boat porque no puede comprometer el simbolismo que tiene sobre las personas lo que entiende Haulander pero no quita que vaya con su compañero a amenazarlo por haber ido chismoso ahora vete a coger a Shamu ¿quieres? de esta manera va a una fiesta con inversionistas y políticos donde solo debe verse bonito para que Madeline haga los negocios de lograr que el gobierno permita incluir a los supers en las fuerzas armadas lo que se niega el senador porque no le parece seguro involucrar seres tan poderosos en zonas tan delicadas de conflicto sin embargo a lo que no se niegue es a ir con la mesera a tener un encuentro carnal sin saber que en realidad y será un doppelgumber que cambia para hacerle el cagadón ¡Arre paquera! ¿Qué esperas? ¡Cari! Se siente diferente y estas imágenes se las muestran al senador durante una reunión para chantajearlo a que acepten el congreso que lo super integre en las tropas del país por su parte Homelander se inquieta porque nadie encuentra traslucio así que va a la base de rastreo para que le den su última ubicación lo que se niega el asistente por lo que nuestro pana da un argumento muy convincente yo soy Homelander y puedo hacer lo que se me dé la puta gana volviendo a la trama del secuestro vemos que Heavy no quiere quitarle las vidas así que intenta hablar con él le ofrece agüita para que confiese que sabe sobre A-Train y lo libere pero el man le chupa una bola invisible lo que será terrible porque le da el tiempo necesario a Frenchy que se le ocurra que si no puede atravesar su piel lo mejor sería meterle una bomba por el trasero y hacerlo volar eso sí hace que confiese que sabe que A-Train venía de ver a Poplock otra super con garras de quien el velocista está enamorado un momento muy tarde para confesar porque Homelander es detectado en la zona poniendo en peligro de ser descubiertos a nuestros panas así que Frenchy y Butcher se encargarán de alejar al héroe del país mientras Heavy se queda vigilando un alboroto que escucha traslúcido que aprovecha usando el vaso que le dio Heavy para hacer un cortocircuito y escapar a la misma vez que nuestros panas detonan el departamento de Frenchy que hace al líder de los 7 atender ese problema mientras el nuevo miembro de los muchachos revienta al invisible entonces Frenchy y Butcher limpian la vaina y nuestro pana decide recoger los pedazos de traslucio en una caja y lanzarlo al mar para luego ir a buscar a su siguiente aliado de guerra pasada que ya no quiere saber nada más de Butcher al menos hasta que le cuenta sobre el avance de su investigación así que Butcher le promete no más mentiras y secretos y es lo primero que le falla porque le promete que no trabajaría con Frenchy por lo que se quieren agarrar a piñas en el momento en que se ven lo bueno que se terminan calmando para presentarse con Huey Huey, Huey, Mother's Milk ¿Ese es un apodo? No, mi madre me puso Mother's Milk con eso solucionado comienzan a vigilar a la novia secreta de Audaz una super heroína en decadencia a quien le pide entrar a su casa con engaños para acceder a su IP y poder tener el control de las cámaras de su casa el tema es que cuando salen se encuentran con Audaz que no reconoce a nuestro pana a pesar de haberlo visto ya dos veces lo que para Huey solo es sinónimo de lo poco que le importó el incidente del inicio y ya cuando vigilan escuchen el tema del compuesto B y que fue el factor que hizo A-Train atravesar a la nube de Huey de esta manera van a conseguir un poco de esa droga para tener las pruebas necesarias así que asisten a la carrera de A-Train para ver quién es el más rápido y la razón por la que el velocista quiere el compuesto B que lo ayude a ganar y conservar su puesto y lo saben con el apoyo de sus compañeros animemos a mi amigo A-Train jajajaja muy bien pinchecito y mientras Frenchie se infiltra M.M. y Butcher vigilan el estadio y huey la puerta del camerino donde ve a Starlight quien la reconoce como Amy la chica del parque que está por descubrir el plan así que la invita a ver mientras su amigo se encarga de encontrar el compuesto B lo que falla porque no encuentra un carajo y A-Train se coloca el suero en plena pista sin que nadie se dé cuenta lo que termina dando la victoria pero el mayor ganador es Huey que consigue el número de una Super de los 7 también quiero vivir ese hermoso sueño Don Poole y en la entrevista de Victoria A-Train niega que tenga pareja lo que PopBlock escucha por lo que comienza a consumir la sustancia ocasionando casos erráticos que nuestros muchachos ven por las cámaras y justo en ese momento entra el casero del departamento para cobrar lo que pone la situación un poco más cachonda y que le ofrece un encuentro carnal al man que no duda en aceptar y frente a los muchachos el hombre sin saber fue condenado a muerte por Snoo Snoo el mejor tipo de muerte que le puede declarar a uno en ese momento entran nuestros amigos para proponerle a la muchacha ayudarla con su desastre a cambio de información lo que le da chance a Butcher de negociar con su contacto en el gobierno para que le dé un par de dólares a cambio de más pruebas que eviten que los super entren a la milicia lo malo es que las pistas que ha dado hasta el momento a PopBlock no han dado resultado pues más vale que tengas razón linda porque si no tú y tu difunto casero aparecerán en Pornhub en la sección de cunilingos mortal y lo bueno que la información sí trajo resultados porque en el lugar que mandó a vigilar un hombre con arma es visto por lo que nuestros panas se ponen pilas y los siguen hasta una guarida donde debería estar el compuesto B pero en su lugar encuentran una chica asiática encerrada que al liberarla se dan cuenta que es una super que terminan por descojonar a los mafiosos dentro para luego irse a darle una paliza a las dueñas de un spa la gran pregunta era quién porongas era ella y por qué la tienen ahí y por qué estaban inyectándole esa sustancia interrogantes que para ser absueltas deben encontrarla antes que A-Train que también la está buscando porque ya vio que atacaron a su proveedor de compuesto B lo bueno que Frenchie tenía una pista de dónde estaba lo malo que cuando la tenía corralada no siguió el plan común del pasado que se queja a MM desatando una pelea que por poco se para el equipo lo bueno que Pacho tiene un discurso sobre las Spice Girls que los unen nuevamente sus charlas motivacionales están del carajo sí que estuvo de la mierda entonces encuentran a la extraña al mismo tiempo que A-Train que se la lleva y ya la estaba partiendo su puta madre hasta que Frenchie llama la atención de todos para que el velocista detenga el ataque lo que les da la oportunidad de acorralarla nuevamente ellos a la misteriosa chica y Frenchie una vez más pide que le dejen convencerla de dejar ayudarlos pero por poco le parte su puta madre por lo que sus amigos deben ayudar no es una Spice Girl por su parte los restos de traslucidos son encontrados por Deep que le muestra a Homelander que va con Madeleine para advertirles sobre la nueva amenaza que se les está presentando sea quien sea nos declaró la guerra esto obliga a tener una reunión de emergencia para saber qué hacer aunque pronto mandan a tomar por culo la reunión porque se presenta una situación más importante donde las ambiciones de Boat de meter a los super a la milicia podrán concretarse y es que un avión ha sido secuestrado por lo que si Homelander y Queen Mave logran rescatar la situación será el mayor argumento para convencer a los políticos de votar a su favor el asunto es que una vez arriba todo se sale de control porque el piloto es asesinado por accidente y los controles destruidos dejando como única posibilidad hacer realidad el mito de Superman donde el héroe que vuela lleva el avión hasta la costa levantar el avión ¿cómo? no hay nada en qué apoyarse es puro aire bueno bueno pero también puede llevar a los pasajeros en grupos hasta dejar el avión vacío ¿y qué? ¿volver 123 veces? Mave piensa ninguna de esas dos opciones sirve para los fines que necesitan porque un mínimo rol es quitar el respaldo por ello deja caer el avión con 123 hombres mujeres y niños para luego ir a llorar sus vidas a la prensa y exponer que si ellos estuvieran en la milicia como solicitan nunca hubiera pasado este accidente Dios los bendiga y a Norteamérica a todo esto A-Train va con su novia para pedirle que le diga quién le dijo sobre el compuesto B y como ella se niega le pide empacar para llevarla a ponerla a salvo lo malo que una vez lejos la manipula para que le confiese que fueron los muchachos para luego generar una sobredosis no sin antes decirle que la ama tremendo degenerado y es que el velocista ya le había ido con el chime a Homelander que fue quien ordenó la ejecución de Pau Block esto terminó afectando a A-Train porque visita el departamento de Somada donde ve las grabaciones de cuando tenían coito y las grabaciones donde ella tenía coito con otros además de lograr ver que era terrible Cachudo logra ver la imagen de Frenchy entrando después para ayudarla lo que inmediatamente aprovecha para investigarlo e ir a todas sus propiedades con Black Nor para en la mente a esto todos los muchachos irán al festival cristiano organizado por Bone para poder tener un contacto más cercano con su fe amaste cabrón a Dios si le encantan las masacres les da cáncer a los niños y su respuesta al desastre existencial que es la humanidad es clavar a su hijo en un palo y además de debatir con viejitos operos la razón principal era que en el almacén donde A-Train llevaba el compuesto B había cajas para transportarlo pertenecientes a la ONG de Ezequiel que es el mayor figura de este festival cristiano por ser el líder que guía a los fieles a un camino sin tentaciones y pecados cuando en realidad es un hipócrita que se para cogiendo jóvenes en los bares clandestinos una prueba visual con la que Huey deberá utilizar para chantajearlo a cambio que le cuente hacia donde manda esas cajas con el compuesto B para lograrlo le pide a su amiga Starlight le consiga un pase con entradas a la sección B lo malo es que luego de lograr convencerla no sabía que eso incluía un bautizo con Homelander y este mal es tan gil que se dejó sumergir con todo y teléfono arruinándolo lo que hacía imposible que pueda chantajear con el video por lo que tuvo que improvisar tu pene era tan perfecto y largo y elástico y tocabas mis nalgas como jazz y mientras Huey sacrificaba el culo Bachor recibe una llamada de su cuñada porque ya habían armado una tumba para su esposa que se desapareció hace 8 años y es que la razón de toda esta cacería es que en el momento en que ambos eran más felices ella desapareció sin rastro dejando como única prueba un video en un parque Bachor sabe que Homelander está involucrado y es la gasolina que necesita para no detener toda la maquinaria de venganza que quiere lanzar contra el rubio de capa y sus 6 chupabincas ¿me concederías la cortesía profesional de decirme a donde carajo fuiste antes? ah solo fui de compras me estaba quedando sin te importa un carajo es la queosa que Hugh logra chantajear ese kill quien le dice que las cajas son llevadas a diferentes hospitales y que el último va a cuidados intensivos en el hospital del centro por lo que Bachor y MM irán a investigar donde verán como le inyectan el suelo a los bebés por lo que es mentira que son elegidos de Dios ya que son hechos en un laboratorio en ese momento llegan los Warriors lo que obliga a nuestro pan a usar a los bebés para poder defenderse eres una puta belleza infernal mientras tanto a Frenchie le avisan que ya están tras sus pasos por lo que debe irse pero no quiere dejar a la chica así que la libera esperando que puedan vivir juntos porque siente que en el fondo son iguales pero lo manda a cagar bien rápido haciendo que nuestro pana vaya solo y sea encontrado por Black Noir sin embargo le terminan partiendo toda su recalcada madre la muchacha lo bueno que tiene el poder de regenerarse a todo esto Deep está por pagar su karma ya que luego de sentirse un pelotudo por no ser valorado por el grupo y porque su idea de liberar a los delfines fue rechazada el mismo intentará hacerlo ocasionando que el delfín sea aplastado causándole problemas pero no tantos problemas como los que se le vienen con Starlight que llega a su límite en el festival cristiano y cuando da su discurso de cierre haciendo referencia sobre lo que le pasó en su primer día lo que es inmoral es el hombre que me puso en la cara su maldito pene carajo carajo y este discurso no se queda ahí porque admite que las personas no encontrarán respuestas aquí por más dinero que hayan pagado en sus entradas unas palabras que tocan a Judy que va con ella para confesarle que perdió a su novia hace poco y obviamente la confesión trajo repercusiones rápidamente porque la opinión pública reclama saber quién fue el degenerado por ello Madeleine actúa rápidamente y habla con Deep para que pida perdón y luego asuma un año alejado de los Seven donde lo enviarán a otra ciudad esto llevará al hombre pesa una nueva vida sin lujos a los que estaba acostumbrado donde será abusado por la chica y seguirá sin poder hacer nada por las criaturas marinas que le hablan en las tiendas para que no le quiten la vida por su lado Starlight también andaba alejada de las responsabilidades de Bob porque ella quiere ser una heroína y en la empresa solo es un producto lo que Madeleine le dice así son las cosas aquí hay que mantener viva la industria pero como ella tiene el público a su favor le está permitiendo salirse con la suya y desaparecer con Hughie a bares a conversar lo que nuestro pana hace espaldas de Butcher que sospecha ya de su cercanía con la nueva los 7 por ello decide llevarla a una charla de personas que han sido dañados colateralmente por héroes incluso hay uno que perdió su pito por coito con una chica de hielo y que a pesar de eso aún le extraña lo que encabrona a Billy cuando quiere darle la vara para que hable de sus emociones adelante Seth dale la vara no te me acerques o tendrás el palo donde tenías el pene pues esa intensa ira Butcher se sincera con su amigo desde el dolor que siente por la pérdida de su esposa donde le confiesa lo que le hizo Homelander y las razones por las que no puede desviar su atención de la misión y menos por una super a todo esto la nueva chica misteriosa se les une pero aún no saben quién poronga eso lo que hace así que van con un super que le mentes con solo tocar la mano a quien le ofrecen poder ver a su hija a cambio que les haga el favor pero al momento que toca nuestra chica misteriosa ella le rompe la mano complicando las cosas y aún más porque después llama Butcher que les ordenó que no salgan de la casa porque están buscando a Frenchy entonces Butcher llega a la casa el mentalista que intenta una vez más entrar en la mente de la muchacha y descubre que es una niña que sacaron de su pueblo para volverla una guerrillera e inyectarle el suero para que sea una super villana que pueda ser una potencial amenaza para que acepten más rápido los supers en la milicia el asunto que ella no quiere ese destino sino solamente quiere encontrar a su hermano e irse a casa y también descubre que se llama Kimiko de ese modo el grupo se retira no sin antes amenazar al mentalista que no le diga nada a nadie ¿qué me crees pendejo o qué? pero las amenazas de Butcher le llegan al pincho porque llama a servidores infantiles a decirles que no tienen que volver a reunir a su hija con él porque se nota que ella no lo quiere y va corriendo a contarle a Homelander que encontró al grupo de cuatro personas que describió a Poplog todo esto con la condición que lo recomienden para que pueda volver a la grande liga pero a Homelander le chupa un huevo lo que él quiera era mi teléfono y ya con todas las pruebas Butcher va con sus contactos del gobierno para que puedan tener un trato que lo financie y puedan hacer un caso contra los seven solo había un pequeño detalle y es que Homelander sería lo único de la lista que no podrían darle lo que hace a Butcher rechazar el trato cagándose en sus amigos principalmente en MM que está que webea a su esposa todo el día para que no descubra que volvió a juntarse con Butcher y los demás porque si ves ese episodio de Downtown Abbey entonces estaré atrasado y no podremos ver toda la serie juntos espera hasta que llegue a casa Butcher le cuenta a todos que no hay trato pero que no importa porque tiene lo suficiente para derrotar a Bolt mientras tanto que hoy seguía pasando la noche con Starlight quien le propone escaparse a una playa rosa porque está harta de la ciudad y que en todo este cajótico cambio lo único bueno ha sido él lo que crea el perfecto momento para besarse donde nuestro pana se va dando cuenta que ha superado el tema de su ex de su ex muerta porque aún queda su ex tóxica que es Butcher que se aparece ahí mismo para poner nervioso a nuestro pana y recordarle la misión y lo peligroso que puede ser que Starlight se entere de la verdad no es lo que parece porque lo que vi es que tenías la lengua en la puta garganta de la oposición y eso obviamente no termina ahí porque luego Butcher se va para vigilar de lejos a nuestro pana que vemos que campeona con Starlight y no pierde su pito en el proceso lo único que ella le pide es que sea honesto y transparente con ella cosa que intenta al renunciar al plan con sus amigos pero es demasiado tarde porque Homelander reúne a todos los que quedan y lo saben para exponer a Starlight como la cómplice de esa bandilla que le quitó la vida traslúcido y chantajeó al mentalista a Zekiel ya sabe Dios quién más incluso la acusa que ella misma se encargó que quitaran al Deep del equipo todas estas circunstancias que apuntan hacia ella por lo que debería pagar los platos rotos lo bueno que Queen May sale en su defensa es obvio es obvio que se enamoró de este Hugh Campbell él se la coge buscando información wow entonces comienza el contraataque lo saben porque A-Chain va a casa de Hugh para vencer aunque si no viene solo acabará con la vida de su padre lo que encabrón a Butcher porque piensa que tenía razón sobre Amy ya que ella fue quien le dio el soplo pero luego MM le hace recapacitar que pudo ser el mentalista así que se divide en Butcher va por el mentalista para partirle todo a su reputísima padre sin piedad y Hugh va a enfrentar a A-Chain solo pero en realidad no estaba solo porque sale Kimiko para romperle las piernas al velocista tenías razón hubiera sido estúpido venir solo por su parte el resto del equipo ha sido descubierto por lo que tienen que refugiarse de algún ataque de Boat o Homelander lo que pone en terrible peligro a todos incluso a la familia de MM que habla con Butcher sobre el trato con su contacto en el gobierno para saber si es verdad que no quiso la información o fue que no quiso dar la Homelander cosa que es verdad y después de una charla de hombre Butcher termina accediendo a anteponer a su equipo por encima de su deseo de venganza en ese momento Hughie recibe una llamada de Starlight para verse para que le dé una explicación como mínimo de todo el quilombo que ha armado y cuando se juntan nuestros panas termina aceptando las acusaciones de asesinato y manipulación por lo que quiere entregarlo a las autoridades así que Butcher aparece para rescatarlo ¿Por qué carajo se te ocurrió venir? Yo no te pedí ayuda Sí parecía que lo tenías bajo control y si bien ese balazo fue tremendo no atravesó tanto su espíritu como enterarse que esos poderes no fueron entregados por Dios como le decía a su madre sino que la llenaron de compuesto cuando era una bebé lo que termina reclamándole a su progenitora el otro el otro que también la pasa mal es A-Train que cuando pasea de civil debe sufrir la discriminación porque piensan que va a robarse algo ¿Sabes que soy A-Train ¿Cierto? Sí y yo soy Homelander Oye sigue grabando a A-Train y cuando ese viejo cachudo se había expuesto se apaga pero esto no será el único de sus problemas de A-Train porque si bien su pierna comenzaba a recuperarse su corazón está destrozado y es que una vida usando el compuesto B ha comenzado a tener secuelas en él a todo esto Homelander logra identificar a Butcher que lo recuerda a través de su esposa por lo que comienza a preguntar por ella y si bien no le dan muchas respuestas al doctor que llevó su proceso cuando era niño un científico retiró de Vogue le cuenta que Vogue se embarazó y como llevaba el hijo del super en el vientre le pidieron un contrato de confidencialidad y llevaron el parto pero ni ella ni el bebé lo soportaron palabras chocantes para Homelander que no entiende cuando le dicen que no quisieron repetir el mismo error que con él tener un super bebé que crezca lejos de su madre porque podría convertirse en un peligro soy el superhéroe más grande del mundo eres mi mayor fracaso y es que el líder de los 7 no es de acero porque tuvo una vida dura en un laboratorio donde solo tenía el calor de su mantita por eso se encabronó cuando se la pusieron en la habitación falsa en el documental falso que estaban produciendo eres estúpido aficionado de mierda que pasó aquí al mismo tiempo que todo esto pasaba vemos que los esfuerzos por evitar que los super lleguen de la inicia llegan a un punto crítico cuando aparecen imágenes de un supervillano en una zona de guerra que pudo hacer volar todo a mil pedazos estás diciéndome que tienen un super terrorista esto terminó por inclinar la balanza a favor de incluir a los super en la milicia comenzando por homelander a quien mandan un operativo donde el más no tiene el menor estupor en eliminar a todos con quien se cruza además de exponer una prueba que ya tienen el compuesto B en esa zona lo que hace ganar terreno abode en el gobierno y detener las investigaciones sobre el compuesto B y no solo eso sino que ya no podrían cumplir con el contrato salvo proteger a las familias de los muchachos esto deja a nuestros panas desprotegidos así que Butcher debe ir con su as bajo la manga y lleva a Hugh a conocer a Mallory que fue la primera quien comenzó la lucha contra los super que se niega a ayudar porque luego que quemaron a sus nietos en una misión al menos luego de sacar al monstruo que tiene en él así que ella le habla sobre la relación que existe entre Madeline y Homelander paralelamente el resto del equipo se prepara para escapar incluso Kumiko que ya ha comenzado hasta arreglarse un poquito más sin embargo no hay tiempo para el amor porque llega una patrulla especial que atrapa a todos nuestros amigos e incluso Kumiko que le destrozan las uñas que recién se había arreglado entonces cuando Butcher y Hugh vuelve ya no los encuentran lo que inicia una pelea entre ambos por ver si van a rescatar al equipo o se dirigen a terminar con el plan y como para Hugh lo correcto decir por sus amigos deja Butcher y busca a Starry a pedir que no lo mate y que por favor lo ayude con información para encontrar a sus amigos ella termina mandándolo a la verga así que él va solo entregarse para rescatar a sus panas pero solo termina en la misma jaula sacrificando su libertad no me refiero a que tú rescatándonos es el gesto más inútil o vano que se me ocurra es increíble pero el man si tenía un plan ya que se puso un retenor de niño para que puedan sacarlo y usar el hambre para liberarse pero como el aparato no sale de su boca se lo deben sacar de una hostia lo que termina logrando así que van a rescatar a Kumiko pero terminan rodeados sin oportunidad de defenderse felizmente llega la ayuda Starlight vuelve por los panas para ser una heroína que salve el día y cuando estaban yendo ya sin problemas parece H-Train que es testigo como lo saben han sido traicionados por la nueva y cuando ataca a la pareja su corazón no soporta más y tiene un infarto mientras tanto en una fiesta en Vogue vemos que por primera vez sale el señor Edgar que ha bajado para darle las buenas noticias a Madeleine sobre los tratos con el gobierno y el gran bono que se le viene para luego Homelander aparezca para decirle a Madeleine que fue él quien creó al super terrorista distribuyendo el compuesto B por ahí y que no solo es uno sino cientos en todo el mundo de esa manera siempre van a tener una excusa para atacar cualquier nación que se les antoje y la reacción de la jefa es besar al super héroe y llevarlo a la oficina para tener goito mi dulce niño mi muy especial especial y dulce niño que asco de mundo están dementes de esa manera Madeleine vuelve a casa donde se encuentra con Butcher que le esperaba en una esquina para ejecutar su plan usarla para lastimar a Homelander porque ella es la única debilidad del super héroe así que la llena de explosivos para amenazarla con destruirla sin embargo cuando el super llega está de lo más tranquilo y sabe que Bolcher lo culpa de la muerte de Beckham pero basado en especulaciones y cuando parecía que lo convencía de no detonar a la única mujer que ama en el mundo del mismo Homelander le quita la no sé y no importa pero nuestros protagonistas sobreviven y es que cuando Homelander estaba con Madeline en su oficina detectó una mentira en su historia sobre Beck y su hijo por lo que fue a corroborar nuevamente con el científico retirado lo que llevó a que ya no le importe la vida de Madeleine por mentirosa así que llevó a Butcher a ver a beca y a su son Jiménez Aztecas Ángel de la Dulceco Dani Martínez Doom GMS El Pepe El Gato Peruano Omar Walter Torres y Zero Hunters que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau